...de noticias en esta noche y lo veníamos anticipando. Ya el viernes se había comentado y anoche dábamos lectura a la resolución de la Dirección de Comercio Interior de la provincia de Entre Ríos hablando de esta resolución donde se deniega la autorización a abrir este supermercado chino que ya fue construido cerquita allí de la calle Avenida Los Constituyentes. Bueno, estamos en comunicación telefónica con el doctor Joaquín Miller que es uno de los abogados, él junto al doctor Toloi, abogados defensores de esta firma Chen Aibin que nos va a comentar o nos va a dar más detalles de este rechazo masivo a abrir este supermercado. ¿Cómo le va doctor? Buenas noches, mi nombre es Karina Uber, los saludamos aquí desde Cablevisión Crespo. Buenas noches Karina, buenas noches a toda la gente de la radio y a toda la comunidad de Crespo. Bueno, comentarnos, guampiarnos un poquito más, bueno, que se ha denegado la habilitación de este mega supermercado aquí en la ciudad. Así es, el viernes fuimos, en realidad nos dimos por enterados a través de un mail de la resolución en la cual se resolvía denegar la apertura, digamos, del comercio. En principio nos llamó bastante la atención y nos pareció poco seria una resolución que tiene un poco más de dos carillas en la que el eje central que es el estudio de impacto socioambiental realizado por siete profesionales interdisciplinarios, doctores algunos, no se tienen siquiera en cuenta y más que nada parece una opinión parcial tomada ex ante a la audiencia, dado que prácticamente no se hace referencia a la misma. Por eso lo considera poco serio a este informe. En realidad creemos que es una decisión tomada de antemano. En ningún momento siquiera se consigna el estudio que sale ampliamente favorable a la apertura del supermercado y se tiene en cuenta, digamos, la opinión del público en general como la de los exponentes, que en realidad prácticamente los exponentes fueron en su mayoría y a los representantes de una firma bastante grande allá que lógicamente no está contenta con tener una competencia leal, ¿no? Ahora digo, ¿cuánto tiempo pasó desde la audiencia pública a esta resolución? Usted ha participado de esa audiencia, ¿verdad? Participamos junto al doctor Toloi, en efecto fueron casi dos semanas. El proceso en sí administrativo fue regular, digamos, lo que sí creemos que patentes se vulneran varios derechos de nuestro cliente, entre ellos que la Municipalidad de Crespo da una factibilidad hace casi un año para un supermercado de las dimensiones consignadas. Es decir, que con esto, siendo un procedimiento administrativo, nuestro cliente tiene un derecho adquirido. ¿Qué quiere decir esto en concreto? Siento que si el día de mañana se da... Esto no es un caso cerrado, como erróneamente lo dijo el señor director, puesto que nosotros la semana que viene estamos presentando un recurso para que el superior, en este caso el Ministro de Producción, revea la decisión. Y más allá de eso, digamos, ya tiene un derecho adquirido y si la Municipalidad decide, al fin y al cabo, no abrir este supermercado, es una indemnización millonaria que tendría que costear todo el pueblo que espense. O sea, a ver, bueno, la Dirección de Comercio Interior de Entre Ríos dijo que esto ahora ya es dirección municipal. Esta empresa de origen asiático ya hizo la inversión, ya está, vemos un salón enorme, y ahora eso queda en manos de la Municipalidad. ¿Ellos tienen que decidir? ¿Ellos van a tener la última palabra? En realidad, claro, la Municipalidad tiene la última palabra, pero siendo denegatoria la resolución tomada por el Director de Comercio Interior, ellos no se pueden apartar de esta. Sin embargo, la responsabilidad les cabe totalmente en cuanto a la indemnización. Y también hay un pequeño tecnicismo, que es que el titular de la firma, si bien tiene una etnia, una ascendencia china, él hace 10 años que vive en Argentina y todos los trámites fueron realizados bajo la nacionalidad de Argentino Natural. O sea, en otras palabras, me está diciendo que cabría un juicio a la Municipalidad de Crespo. No, no, nosotros la verdad que lo único que, por lo que abogamos, es por el ejercicio del derecho constitucional de ejercicio del comercio. Cumplió todas las etapas administrativas y que, digamos, creemos que el poder político no tiene que mezclarse con el poder económico, que en este caso está optando la apertura en legal término y con todas las de la ley de un supermercado que le haría competencia, nada más. ¿Y qué pasa con esas instalaciones que han invertido? Desconozco cuánto el dinero, pero me imagino que mucho. ¿Qué pasa? ¿Quedarían ociosas? ¿Qué va a pasar en ese lugar? Son casi 16 millones de pesos. ¿16 millones? Exactamente. Y en el momento, por supuesto que es un lucro cesante al no estar trabajando y no generando ganancias, pero él tiene la completa esperanza y fe en que la decisión se va a rever porque ya hay un derecho, digamos, otorgado. También, en principio, digamos, creemos que basta con hacer un referéndum, como lo dice el estudio interdisciplinario de más de cien y pico de hojas, que ni siquiera se tuvo en cuenta en la resolución de dos carillas y media, que lo que quiere realmente el consumidor es competencia para que bajen los precios y realmente nuestro cliente venía con esa intención. Evidentemente, hay un órgano municipal que no quiere este beneficio para la gente. Pero digo, un empresario, digo, no es tonto para invertir, como usted dice, 16 millones de pesos y sin saber si va a abrir el día de mañana, ¿no? Usted está absolutamente en lo cierto. Él hizo la mayor parte de su inversión, prácticamente entre un 65 y un 70% del valor, luego de que la municipalidad dirige a través de uno de sus agentes el pedido de factibilidad, donde claramente consigna los metros que ocupa el supermercado y lo habilita efectivamente a construirlo y abrirlo. O sea, la habilitación es el último paso, pero lo habilita a construirlo. ¿Y eso hace cuánto ya? ¿Hace cuánto que lo habilitó la municipalidad? Y esto va a cumplirse un año en mayo. Así que imagínese, él cuando le dan el visto bueno para construir un supermercado de 1.415 metros, él sigue con la construcción, lógico, confiando en el derecho adquirido que tenía dada la factibilidad de la municipalidad de Crespo. Y realmente, después, cuando se le informa que quedaba comprendido dentro de la ley 93-93, que, entre paréntesis, es una ley a la que el municipio adhiere en la anterior gestión del intendente Schneider. O sea que, digamos, no podía la municipalidad de modo alguno de conocer el que quedaba comprendido dentro de esta ley, siendo la misma gestión, él y Jacob, quienes suscribieron y quienes adoptaron la ley provincial, ¿no? Ajá. Bueno, así que ahí queda claro, digamos, si la municipalidad hace un año atrás le dijo que sí, que le den para adelante, que construyan, y como que ahora no se pueden echar para atrás, digamos. Exacto. Al ser un acto administrativo que constituye derechos subjetivos, hay un principio de derecho administrativo que dice que este acto no puede, digamos, dejarse sin efecto. Ajá. Y esta firma, Chen Haimbing, no sé si lo pronuncio bien, ¿son los mismos que tienen otros supermercados de ese mismo origen acá en Crespo o es otro? No, no tienen nada que ver. En realidad se conocen, simplemente por una cuestión de camaradería de la nacionalidad, pero no, no tienen nada que ver. Nada que ver. ¿Y ellos tienen negocios dónde más? ¿Aquí cerca o en la zona, en la provincia? No, particularmente este es el primer emprendimiento, digamos, que realiza aquí en la provincia nuestro cliente y, bueno, se encuentra con esta sorpresa, ¿no? Siendo que, como esto cabe resaltar, que hay otros comercios en la ciudad que desde la vigencia de la ley han ampliado o son cadenas que quedan comprendidas dentro de la ley y, sorpresivamente, digamos, nunca se le exigió el estudio. Entre ellos, bueno, una de las grandes firmas que fue una de las expositoras en la audiencia que realizó una modificación bastante importante cerca del 2004 y, bueno, y nunca realizó este estudio, ¿no? Doctor, le consulto, cuando este negocio, esta firma quiere establecerse acá en Crespo, bueno, que presenta, obviamente, cuando como una persona común y corriente quiere construir, pero, digo, un supermercado, ¿tiene que decir voy a darle trabajo a tal persona y a tomar gente de Crespo de la zona o eso no se tiene en cuenta? Por supuesto que sí, justamente es un informe de impacto socioambiental, económico y demás. En sí, es muy noble el espíritu de la ley, apunta justamente a salvaguardar los intereses, primero y principal, de la población. O sea, darle trabajo a la gente de Crespo, esto adquiere un montón de, digamos, de tercerización, los servicios policiales, impuestos que significan ingresos para el municipio. Todo eso se tiene en cuenta, como ya le digo, en un informe que elaboran un arquitecto, un economista, hay un doctor en sociología, un geólogo, que creemos que es muy fuerte una opinión así como para destruirla en dos carillas, ¿no? Bueno, en resumen, pasando en limpio, entonces ahora la última palabra la tiene que tomar el intendente de la ciudad. En principio sí, pero le vuelvo a reiterar, le intendente, si bien a través, por supuesto, de sus órganos, en realidad el municipio en sí como ente ideal, le otorgó un derecho subjetivo, el cual eventualmente tiene que hacerse cargo, digamos, por un error propio al ser un proceso administrativo, en el caso de que no lo abra, confiamos en que se va a velar por el interés del pueblo y la leal competencia y sobre todo se va a cuidar el bolsillo de los Crespenses, de algún modo. Y si la municipalidad dice que no, que no se abra, se indemniza y el señor le va a cobrar la plata que invirtió. Eso sí, luego de un proceso en el que, por supuesto, el valor va a ser muchas veces mayor al neto de la inversión, pero de nuevo apelamos siempre a la buena voluntad y creemos firmemente que un municipio que gobierna una comunidad tan pujante va a atrever la decisión y va a velar por los intereses legítimos y no de un grupo económico, ¿no? Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo la atención y bueno, por explicarnos un poquito más en detalle esta resolución entonces de comercio interior de la provincia. Muy amable, muchas gracias. Un placer, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí teníamos la palabra del doctor Joaquín Miller.